Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar transmitiendo a través de esta página en blanco un grupo de jóvenes dedicados al arte, a la cultura. Nos hemos juntado para poder transmitir a través de este canal, a través del Facebook, llevar un poco de nuestro arte, de nuestra cultura hacia todos nuestros seguidores de esta página. Bien, mi nombre es Cristian Gambini y esta tarde les he venido con un repertorio de unos cuentos muy hermosos. Cuentos que nos van a ayudar a reflexionar, a meditar. Y ustedes se van a llevar los mejores consejos para su vida y su desarrollo personal, que todos lo necesitamos en cualquier momento, en cualquier situación. Si estamos tristes, si estamos mal o estamos pasando una situación bastante difícil en estos tiempos de la cuarentena, en estos tiempos de la pandemia, es momento de relajarse y disfrutar de estos consejos. Bien, el día de hoy he preparado unos cuentos muy bonitos. Hoy día voy a contar el cuento llamado El Pavo. El Pavo. Resulta que este era un granjero que empezaba a caminar, a caminar, a caminar hacia el pueblo. Ya de regreso a su granja, en el camino encontró un huevo enorme, grande. Y entonces el granjero volteó a todas partes para saber a qué ave le pertenecía ese huevo. Sin embargo, el granjero no encontró a ninguna ave. ¡Qué curioso! decía. No hay ninguna ave cerca. Ahora, ¿qué hago con este huevo? Bueno, mejor me lo llevo a mi granja. Como el huevo era grande, decidió ponerlo al lado de los pavos. Y la mamá pava, muy contenta, comenzó a incubar junto con sus otros huevitos que estaba empollando. Así pasó el tiempo, unos meses, cuando de pronto cada huevito iba reventando. Y así todos los pavitos iban saliendo. Y también esta ave reventó el cascarón. Pero esta ave era muy diferente a los hermanitos pavos. Sin embargo, la mamá pava los quería a todos por igual. Como toda madre cuidaba a todos sus hijos por igual y los quería por igual. Cuando empezaban a crecer, ya a los pavitos les comenzaba a crecer las alas, las plumas, el pico. Y poco a poco fueron abandonando el nido. Esta ave también, pero su pico era un poco más grande. Y sus alas también eran más grandes que la de sus hermanos. A su vez, esta ave se dio cuenta que era muy diferente a ellos. Pero la mamá pava le enseñó a no discriminar y los quería a todos por igual. Así es que esta ave, junto con todos sus hermanitos los pavos, comenzaban a jugar, a estar en la granja. Y en ese momento se dio cuenta que esta ave, al momento de agitar sus alas, empezaba a despegarse del suelo. Ahí es donde esta mamá pava les dice a todos sus hijitos, A ver, hijitos, vengan para acá, vamos a jugar y todo lo demás. Pero esta ave se le acerca a su mamá y le dice, Mamita, enséñame a volar. Y la mamá pava le dice, Hijito, los pavos no hemos nacido para volar, así es que olvídate de eso. Entonces esta ave seguía jugando con todos sus hermanitos los pavos. Y disfrutaban de la granja caminando, disfrutando de todo el ambiente. Hasta que un día, cuando jugaban ahí en el charco, ellos se habían ensuciado y los pavitos empezaban a agitar sus alas. Y esta ave también empezaba a agitar sus alas para limpiarse el lodo, cuando de pronto sentía que podía despegar, despegar, despegar. Entonces esta ave le dice a sus hermanitos, 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 agiten sus alas, vamos a volar, yo les voy a enseñar a volar. Y los hermanitos le dicen, Oye, este está loco, si los pavos no volamos. Pero hermanitos, vamos a volar, yo sé que ustedes pueden volar. No, estás equivocado. Todos los pavos no podemos volar. Así es que le acusaron con la mamá. Mamá, 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 ese es nuestro hermanito, nos quiere enseñar a volar. Pero no entiende que los pavos no volamos. Entonces la mamá pava se le acerca. Hijito, los pavos no volamos. Pero mamá, tenemos plumas, tenemos alas. Así es que sí podemos volar. Pero hijito, tendremos plumas, tendremos alas, Pero los pavos no volamos. Pero mamá, yo quiero volar, siento que puedo volar. Hijito, lo siento mucho. Pero los pavos no hemos nacido para volar, esa es nuestra naturaleza. Así es que olvídate de eso. Así es que el pavito estaba triste. Pero seguía jugando con sus hermanitos. Así es que en cierto día, Todos los hermanitos pavos y esta ave comenzaban a jugar. Y esta vez a las escondidas. Pero esta ave se había escondido en la parte de arriba del galpón. Y todos los hermanitos pavos también estaban escondidos. Cuando de pronto ya cada uno salía de sus escondites, ¿Adivinen quién faltaba? Esta ave que estaba arriba en el galpón. Hasta que de pronto lo vieron y le dijeron, ¡Ah! Estás allá arriba, mira. Ya te hemos visto, ¿ah? Baja. Está bien, hermanitos. Ahorita voy a bajar. Miren, yo me voy a aventar de aquí Y van a ver qué fácil es volar. Y todos los hermanitos pavos, ¡No! Te vas a matar, te vas a caer, te vas a dañar. ¡No! Baja de ahí. Pero hermanitos, yo me voy a lanzar. Miren, qué fácil es volar. Me voy a aventar Y ustedes van a ver que es fácil volar. Y los hermanitos pavos están desesperados. ¡Mamita, mamita, mamita! Ese es nuestro hermanito. Se quiere lanzar. Porque él quiere volar, Pero no entiende que los pavos no volamos. Y la mamá desesperada va hacia el lugar. ¡Hijito, qué pasa! ¡Mamá, yo voy a volar! ¡Mira! ¡Hijito, baja de ahí, por favor! ¡Te vas a dañar! Pero mamá, yo siento que puedo volar. ¡Hijito, baja! ¡Mamá, yo puedo volar! ¡Hijito, baja! Y se molestó la mamá. Así es que la ave comenzó a bajar por las escaleras Hasta llegar al suelo. Y la mamá muy molesta. ¡Hijito, me has hecho pasar un susto! ¡Entiende! ¡Los pavos no volamos! ¡Estás castigado! ¡Vete a tu nido! Y esta ave se fue a su nido. Porque su máximo sueño era volar. Sentía que podía volar. Pobre ave estaba completamente triste. Y poco a poco la pena fue llegando hasta su corazón. Cada vez estaba más triste. La depresión le ganó. La tristeza era mayor. Ya no quería comer. Se sentía muy mal. Cuando poco a poco esta ave dejó de comer. Se debilitó mucho. Y al final murió. Porque toda su vida le hicieron creer que era un pavo. Cuando en realidad él era un cóndor. El cóndor es un ave que va volando de cerro en cerro. De frontera a frontera. No se cansa de volar. Solamente descansa para poder comer. Y eso es todo. Pero es un ave que alcanza grandes alturas. En cambio el pavo, por más plumas que tenga, por más alas que pueda tener, jamás vuela. Así que a partir de ahora cuando te digan pavo, no te la creas. Alza tus alas y comienza a volar. Esta historia nos refleja lo que tenemos que ser nosotros. Cuando tú tienes una gran autoestima, no vas a ser lo que los demás quieren que tú seas. Por el contrario. Vas a escucharte a ti mismo. Vas a ver tus habilidades. Y vas a comenzar a volar. Porque tú sientes que los demás no están en tus mismas capacidades. Así que los mismos pavos te van a jalar. Pero si tú eres el cóndor, sale ahí y vuela con tus propias alas. O de lo contrario, serás uno más de ellos. Así que a partir de ahora, valórate, quiérete, conoce y sé cómo el cóndor vuela lo más alto que puedas. Y demuéstrales que sabes volar. Espero que les haya gustado este cuento. Un poco para poder reflexionar y tener la autoestima que a muchos de nosotros nos hace falta. Bien. Vamos con el siguiente cuento. Es uno de mis mejores cuentos, un cuento que leí hace mucho tiempo y me agradó. Precisamente porque nosotros tenemos que estar preparados para las oportunidades. Sin embargo, cuando no tenemos la capacidad, las oportunidades las dejamos pasar. Pero hay personas que saben transformar las malas situaciones en grandes oportunidades. Va para ustedes el burro muerto. Resulta que este era un hombre que vendía un burro en plena plaza. Y comenzaba a gritar así. Vendo un burro. Estoy vendiendo un burro. Vendo un burro. Comenzaba a gritar. En ese momento, se aparece un cholito, un paisanito. Y le dice, pues, oye, papacito lindo, pues, ¿cuánto está tu burro? Ah, pues, cholito, yo lo estoy vendiendo a dos mil soles nada más. Ah, ya, pues, papacito lindo, justamente acá tengo, pues, mi bolsa. Acá está. Toma, cóbrate los dos mil soles. Ya, cholito, cómo no. Pero eso sí, ya, hoy no te puedo entregar este burro. Ya, ves esa casa que está ahí al fondo. Ya, esa casa de color azul. Esa es. Ahí me buscas y mañana te entrego al burro. Ya, señorcito, cómo no. Al día siguiente, este cholito, pues, va a la casa del señor y toca la puerta. Y le dice, pues, señorcito, pues, he venido por mi burro. Y el hombre le dice, uy, cholito, tengo una mala noticia que darte. ¿Qué cosa, señor? Resulta que el burro se murió. Y el dinero que me diste, ya me lo gasté. ¿Ustedes qué harían? Si estuvieran en esa situación. Lo más lógico es reclamar el dinero que tú pagaste por él. Porque tú pagaste por un burro y no te entregan el burro. Entonces, este cholito le dice, dame al burro muerto. Oye, cholito, entiende. El burro se murió. Sí, señorcito, ya te escuché. Pero dame al burro muerto. Ay, cholito, ¿de qué te sirve a ti un burro muerto? Ya se murió, no sirve para nada. Por eso, pues, señor, dame al burro muerto. Ah, tú crees que te estoy engañando, ¿no? Ven acá, ven acá, le dice. Mira, y lo lleva a su patio. Y efectivamente, ahí estaba el burro muerto. Ya ves, mira, cholito, ya se murió el burro. Por eso, pues, señor, dame al burro muerto. Entonces, el hombre se pone a pensar y dice, pues, ¿qué voy a hacer yo con un burro muerto? Está bien, cholito, te voy a dar el burro muerto. Mira, acá está mi carretilla, ¿ya? Y llévatelo. Mañana me entregas la carretilla. Ya, señorcito, ¿cómo no? Y el cholito, muy contento, amarra al burro muerto a la carretilla y se lo lleva. Al día siguiente, el cholito va a la casa de este señor. Toca la puerta y le dice, señorcito, pues, muchas gracias, acá está tu carretilla. Y el hombre se da cuenta que en su alforja del cholito había más de 20 mil soles. Y el hombre le dice, wow, cholito, ¿de dónde has tenido tanta plata? Le dice, ah, pues, esto justamente ha sido gracias al burro muerto. Y el hombre se queda desconcertado y le dice, oye, 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 cholito, ¿qué es lo que has hecho? Ah, pues, te voy a contar. Resulta que me lo llevé al burro muerto a mi casa y lo tiré al patio. Y, y bueno, pues, de mi casa yo saqué un talonario y comencé a ir a la plaza y empecé a gritar, estoy rifando un burro, estoy rifando un burro. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues, resulta que vendí más de mil rifas a 20 soles. ¡Wow! ¿Y qué pasó después? Bueno, pues, entonces hice un sorteo y salió un ganador. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues, me lo llevé al ganador a mi casa y le dije que el burro se murió. Uy, cholito, ¿y qué hiciste entonces? ¿No se quejó? Sí se quejó, pero le devolví sus 20 soles. ¿Qué nos trata de decir esta historia? Muchas veces, en donde otros ven problema, hay algunos que con ingenio, inteligencia, creatividad, van a haber grandes oportunidades. Eso es lo que hemos pasado en esta pandemia, en este COVID, en la cuarentena. Muchas personas, ante una situación tan negativa que teníamos, comenzaron a hacer su fortuna. Empezaron a haber grandes oportunidades. Y así, hasta el día de hoy, se siguen manteniendo, aprovechando toda la oportunidad posible ante esta pandemia. Por eso, si nosotros queremos progresar en la vida, hay que ser muy creativos a las situaciones difíciles, pues, démosle el giro de 360 grados, de 180, ya, y comencemos a ver el lado positivo. Volteemos la página, los errores que hemos cometido, aquellas situaciones difíciles, los problemas que no solucionamos. Y es momento de hacer uso de nuestra inteligencia para poder hallar las soluciones. Espero que te haya gustado este cuento. Ha sido uno de mis mejores cuentos, como les dije, que me gustó hace mucho tiempo. Y siempre lo repito en cada de mis exposiciones, en cada oportunidad que tengo. Bien. Hay algo muy importante que todos deben de tener. Hay veces en que maestros o la gente que está a tu alrededor te dice que no puedes. Así como también, tú sientes que hay cosas que tienes talento para poder desarrollarlas, pero como la gente te dice que no les gusta o no puedes, simplemente tú les crees más a ellos que creerte a ti mismo. Vamos a ver el caso de una bailarina de ballet. Así se llama el cuento. Bailarina de ballet. Resulta que esta era una niña que desde los cinco años comenzaba a bailar en su colegio. Siempre salía a las actuaciones. Y la niña muy feliz cuando se llevaba el aplauso de toda la gente que le veía bailar. La niña fue creciendo y siempre practicaba los bailes. Cuando ya tenía cerca de 10 años, ella comenzaba a bailar ballet y se ganaba el aplauso de toda la gente. Cuando ya llegó a los 15, pertenecía al elenco del ballet de su colegio y sus maestros estaban muy contentos con ella. Cuando llegó hasta los 17 años, ya la chica se preparaba para ser una de las mejores bailarinas de ballet de todo el país. En ese momento, un director muy conocido de todo el país, que había dirigido grandes elencos con muy buenas presentaciones y que hacía sus giras a nivel internacional, llegó hasta ese colegio porque había escuchado que esa chica se preparaba para ser una gran bailarina de ballet. Y él fue a ver cómo era su presentación y así darle la oportunidad y que forme parte de su elenco. Así es que todo el colegio sabía que este director iba a venir. Y la chica, la bailarina, también dijo, uy, entonces llegó el director, bien, entonces voy a bailar para él y para todo el público. Así es que se presentaron, hicieron una presentación y la bailarina de ballet estaba ahí, dando sus mejores movimientos y toda la gente se paró a aplaudirle al final. Entonces todos los profesores y la bailarina se le acercaron al director y le dijeron, director, ¿qué opinan? Y el director le dijo, ¿sabes qué? No sirves para bailarina de ballet, dedícate a otra cosa. La chica se sintió triste. Si es un director tan famoso, tan conocido, que ha hecho giras a nivel internacional, entonces debe ser cierto. La chica se sintió mal, estaba tan deprimida, ya no quería seguir ensayando, quería olvidar sus sueños de ser bailarina de ballet. Así que ella agarró sus zapatos de ballet, las colgó y nunca más se las volvió a poner. Se dedicó a otras cosas. Cuando cumplió 20 años, ella se casó, así de joven. Cuando tuvo 22, tuvo su primer hijo. Y cuando tuvo 25 años, tuvo su segundo hijo. En ese momento, este director muy conocido comenzó a hacer giras por todo el país. Y de casualidad, llegaron hasta la ciudad donde estaba el colegio de esta bailarina de ballet. Así es que hizo una presentación. Y la bailarina de ballet, esta chica, había ido, justamente con sus dos hijos, a ver ese espectáculo de ballet. Cuando el director había terminado el espectáculo, y la chica se iba a su casa, justo en la puerta se encontraron los dos. Y el director le reconoció, y le dijo, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, señor director? ¿Cómo está? Oiga, ¿y ya no has vuelto a practicar ballet? Le dice así. No, si usted me dijo que yo no servía para ser una bailarina de ballet. Y el director le respondió, ¿es cierto? Te dije que no servías para ser una bailarina de ballet. Porque si tú perseguías tus sueños y querías ser bailarina de ballet, ni siquiera hubieras escuchado mis palabras, sino escuchar el interior de tu ser. Esta historia nos refleja muchas veces que debemos hacer caso, debemos escucharnos a nosotros mismos y no escuchar a los demás. Si tú tienes un sueño, ve y persíguelo. Lucha por él. Sacrificate. Esfuérzate. Trabaja en ello. Por esa razón, muchas personas están siendo frustradas. Pero no porque no tienen el talento, sino porque hacen caso a otras personas que le dicen que no pueden. Es momento de escucharse a sí mismo y comenzar a trabajar. ¿Les gustó la historia? ¿Les gustó? Bien. Así es. Así es que a partir de ahora comencemos a escucharnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuchémonos nosotros mismos. Todos tenemos capacidades, habilidades. Claro que muy diferentes a las demás. Pero es importante escuchar lo que queremos hacer y ser en la vida. Tu ser es muy importante. Tu alma te acompaña donde tú vayas. No cuando las personas te van a decir a tu espalda. Eso el ser no lo va a escuchar, pero depende de ti. Tú escuchas las cosas que a ti te deben interesar y no las que no te interesen. Trabaja en ello. Bien. Hoy en día estamos viendo muchos casos en que las mujeres están siendo maltratadas. Estamos viendo muchos casos de feminicidios. Muchos casos de injusticia. Y no solo en nuestro país, sino también lo que vienen pasando otros países. Estamos en un siglo XXI y recién tenemos dos décadas. Pero la liberación femenina, ya la esclavitud de la mujer, fue desde el inicio del siglo XX. La mujer hoy en día ha luchado tantos años por la libertad de su decisión. Siglos y siglos atrás y la mujer solamente era considerada como un objeto sexual o era objeto de apoyo hacia su marido. Pero nunca era protagonista de la historia, nunca era protagonista de la misma vida. Es por esa razón que la mujer ha venido luchando año tras año, siglo tras siglos. Y hoy en día la mujer tiene mayor protagonismo. Y la mujer toma más decisiones que agua todos los días. Las decisiones es antes lo que las mujeres no gozaban o no podían tener. Papá, me quiero casar. Con él te casas. Pero papá, él no me gusta. Con él te casas. Pero papá, con él te casas. He dicho. No, la mujer no tenía poder de decisión. Eran los padres quienes decidían por ella. Era el marido quien decidía por ella. En cambio hoy en día tú decides. Los hombres te van a decir, ¿quieres ser mi enamorada? Tú decides y estar con él. No es cierto. De repente no te gusta él o no te gusta ninguno de los que se le declaran. Pero la decisión es tuya. Así es que aprendamos o aprendan a tomar las mejores decisiones en el amor. Pero sobre todo necesitas una pareja que te trate con mucho valor, mucha dedicación. Y sobre todo que te levante esa autoestima que tú tienes. Voy a contarles la historia de las nueve vacas. Un cuento exclusivamente para las mujeres. Resulta que eran dos marineros que recorrían de puerto en puerto, de país en país. Prácticamente toda su vida se le dedicaban viajando en el barco. No tenían familia, no tenían mujer, no tenían a nadie. Así es que eran los dos que iban viajando, viajando de un lugar a otro. Hasta que un día, en uno de sus viajes, llegaron a una isla que jamás ellos habían cruzado ni habían visto. No estaban ni en los mapas que ellos tenían. Entonces llegaron hacia esa isla y uno de los marineros le dice al otro. Oye, ¿sabes qué? Voy a explorar la isla. Voy a ver qué hay acá. Entonces el otro marinero, está bien, anda, pero con mucho cuidado. Esta isla no la conocemos. Mientras que yo voy arreglando acá el bote, las cosas que faltan. Ya está bien. Así es que este marinero bajó del barco y empezó a caminar alrededor de la isla. Fue adentrándose a la isla cuando de pronto llegó hacia un río. Había bastante agua, mucha vegetación, pero más allá de ese río, había una mujer lavando ropa. Así es que este marinero se le acerca y le saluda y le dice hola. Pero la mujer no respondía. La mujer le quedaba mirando porque nunca había visto un hombre de esa naturaleza. Entonces el marinero le dice hola, ¿quieres conversar? Le dice. Y la mujer no hablaba, no decía nada. El marinero le vuelve a decir hola, ¿quieres hablar o no puedes hablar o no sabes hablar? Y la mujer le dice, sí hablo. Ah, entonces hablemos. Y la mujer le responde, sí, podemos hablar, pero mira, en esta isla tenemos una política. Todo está bajo unas leyes, unas reglas que el patriarca manda y ordena en la isla. Las mujeres solteras como yo no podemos hablar con ningún hombre, a menos que ese hombre sea nuestro esposo. Entonces el marinero le ve a la mujer, muy guapa, y le dice, está bien, me quiero casar contigo, le dice. Y la mujer estaba feliz conociéndole pues al marinero y le había dicho para casarse. Está bien, le dice, pero ¿sabes qué? Tendrías que hablar con mi papá. Él precisamente es el patriarca de toda la isla. Ah, pues vamos donde tu papá, le dice el marinero. Y así es que se lleva a la mujer donde, o mejor dicho, la mujer se lleva al marinero hacia donde está su papá, el patriarca. Y ahí estaban todas las aldeas de la isla pues en esa zona y el patriarca estaba ahí bien sentado en alto. Entonces la hija se le acerca hacia su papá y le dice, papá, este hombre quiere casarse conmigo. Entonces el patriarca le ve y le dice, tú no eres de acá de la zona. No señor, yo soy marinero, soy extranjero. Bien, te voy a explicar las reglas de esta isla. Mira, aquí tenemos una política que cada mujer tiene un valor y los hombres tienen que pagar el valor que cuesta la mujer. Así, así es. Mira, por ejemplo, esta mi hija mayor domina cuatro idiomas. Ya, trabaja muy bien en su profesión, a la vez maneja muy bien los quehaceres del hogar, organiza muy bien al hogar, sabe cuidar muy bien a los niños, está muy bien educada. Y ella vale nueve vacas. Esta es mi hija la tercera, domina dos idiomas, ya, también sabe hacer, sabe mantener un hogar, hace los quehaceres del hogar, sabe muy bien educar a los niños. Esta es mi hija la tercera, ella vale siete vacas, ella solamente domina un idioma, ya, también sabe los quehaceres del hogar, ya, y bueno, eso es lo que ella normalmente hace, esas dos cositas. La otra, bueno, ella solamente habla nuestro idioma, ya, no sabe hacer muy bien los quehaceres del hogar, ya, y ella vale seis vacas. Bueno, ya entendí, dígame, ¿cuántas vacas debo pagar por ella, por a su hija que acabo de conocer? Entonces, el patriarca le mira y le dice, por ella págame solamente una vaca. Entonces, el hombre se quedó, ah, ¿una vaca? Sí, una vaca solamente por ella. Entonces, el marinero le dice, mire, señor, y disculpe que le contradiga, pero yo me casaré con su hija y le voy a pagar a usted nueve vacas. Y todo el pueblo que está detrás de él se sorprendieron. ¿Qué? ¿Va a pagar nueve vacas? Sí, ella solamente vale una. Entonces, el patriarca le dice, señor, no es necesario, si se quiere casar con mi hija, bueno, pues adelante, pero solamente pague una vaca, no es necesario las nueve. No, señor, yo me caso con su hija, pero voy a pagarle nueve vacas. Entonces, entiendo, señor, que usted esté muy enamorado, le acaba de conocer, pero no es necesario que pague nueve vacas, solamente con una es suficiente. No, señor patriarca, yo le pago nueve vacas. Entonces, el patriarca dice, bueno, pues, que pague las nueve, ¿no? Está bien, señor, pero eso sí, antes de eso, quiero ir hacia mi barco y despedirme de mi amigo, y así yo me quedo aquí con ella. Está bien, le dice. Así es que el marinero enrumbó hacia el barco, fue corriendo hacia allá, se encontró con su amigo y le contó toda la historia. Entonces, el amigo le dice, ¿sabes qué? Hemos compartido viajes, hemos compartido el mismo bote, pero ahora te quieres quedar aquí en esta isla, no seas tonto. Si esa chica solo vale una vaca y sus hermanas valen nueve, ¿qué es si esa chica no vale nada? Vamos, estás a tiempo, súbete al barco y vámonos, vamos a conocer otras mujeres, de repente valen más, vámonos. No, ya me enamoré de ella y aquí me quedo con ella. Tú sigue tu camino, te dejo el barco, la parte que me corresponde es tuya, te lo doy. Yo me quedo a hacer mi vida aquí. Entonces, el amigo marinero sabía que no podía convencerlo y le dijo, está bien, si esa es tu decisión, no tengo nada más que hacer, te deseo lo mejor. Le abrazó a su amigo y se fue. Así es que este marinero agarró el barco y se enrumbó. Mientras que este amigo, el marinero, regresó hacia la aldea y se casó con su mujer. El otro amigo comenzó a recorrer y recorrer toditito los lugares, otras islas, otros países. Y cuando pasó más de un año, precisamente volvió a la isla donde había dejado a su amigo. Entonces, dejó el barco y se acordó y dijo, aquí en esta isla dejé a mi amigo. ¿Cómo le estará yendo? Así es que bajó del barco y se fue a buscar a su amigo. Y ahí, en la aldea, se dio cuenta que había, pues, una gran fiesta. Todo el pueblo estaba disfrutando de esa fiesta. Y un grupo de hombres empezaban a cargar a la reina de esa isla. Así es que el marinero comenzó a voltear a buscar y encontró a su amigo. Y le dice, hola, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y le dice, ¿cómo has estado? ¿Y dónde está tu mujer? Ah, pues mi mujer, ahí está. Ahora ella es la reina de esta isla. ¿Qué? Todo se sorprendió, se sorprendió a su amigo. ¿Cómo? Si esa mujer solamente valía una vaca, ¿cómo ahora puede ser la reina de toda esta isla? Así es que el marinero le dice, querido amigo, es cierto que ella solo valía una vaca. Toda la aldea, incluso su propio padre, el patriarca, así la hicieron valer una vaca. Y ella se había mentalizado a que valía una vaca. Sin embargo, yo pagué nueve vacas por ella. La cuidé como si valiera nueve vacas. La traté como si valiera nueve vacas. Y así, siempre la he tratado y cuidado y valorado como si valiera nueve vacas. Hasta que al fin, ella se transformó en una mujer que vale nueve vacas. Y todo el pueblo también se dio cuenta de su transformación y comenzó a tratarla como una mujer que vale nueve vacas. Su papá también la trató como una mujer que vale nueve vacas. Así es, querido amigo, si tú quieres transformar o cambiar a una mujer, aumentale su valor y trátale con todo el valor que ella se lo merece y verás los cambios. Así es que, queridas mujeres, ustedes valen más que esas nueve vacas. Y debes buscar una persona, un hombre, que te pueda valorar por tus habilidades, por tu talento, que te trate como una mujer y sea su prioridad. En cambio, un hombre que te disminuye, que te hace rebajar ese valor que tú tienes, no vale. La decisión es tuya. Bien, espero que te haya gustado este cuento. Es un cuento dedicado a las mujeres y ojalá que hoy en día cambien los criterios al momento de tomar una decisión. No cualquier hombre se merece el corazón de una mujer hermosa, muy dedicada, de una mujer bastante progresista. Así es que, es momento de elegir quién te debe de corresponder. Espero que les haya gustado este cuento. Bien, pasamos a un cuento también que me agradó y mucho, ya que hoy en día tenemos muchas competencias. Aunque a mí no me agrada decir la palabra competencia. Simplemente son personas con diferentes habilidades, son personas que quieren con diferentes sueños, con diferentes visiones. A veces hay sueños muy parecidas, pero siempre hay algo que diferencia. Ah, pues yo quiero ser ingeniero. El otro también yo quiero ser ingeniero. Yo también quiero ser ingeniero. Pero hay ingenieros de sistemas, mecánicas, electrónica. Y a su vez, si es que hay un grupo de mecánicos, perdón, ingenieros mecánicos o electrónicos de sistema, cada uno tiene una especialidad. ¿No es cierto? Entonces, ahí están sus diferenciaciones. Ah, yo soy empresario. Ah, yo también soy empresario. Pero son de diferentes rubros. Vayan nomás ustedes a la avenida. Ahí cerca de sus casas. ¿Me pueden decir cuántas pollerías hay? Habrá pues unas cuatro, cinco, hasta seis. Pero cada uno se va a diferenciar. Una en el sabor, la cantidad. Así también se va a diferenciar en el ambiente. Es decir, cada uno tiene una diferenciación. Y no hay competencias. Simplemente hacemos cosas muy diferentes a los demás. Les voy a contar la historia de dos niños. Estos eran dos niños que vivían en dos aldeas diferentes. En esta aldea eran justamente de gente muy pobre. Y al otro lado de la aldea, al contrario, eran casas más grandes, con jardines propios, bien cuidados. Era de gente que tenía mucho dinero. Así es que dos niños eran muy buenos amigos. Salían de la aldea y se encontraban en el río. Uno de aquí, de los ricos, y el otro de los pobres. Y los dos siempre jugaban. Porque su felicidad estaba en el juego. Compartir los momentos más alegres, más bellos. Era de ellos. Hasta que un día, ambos niños, justamente en esos juegos, vieron la montaña del fondo. Muy bonita, muy empinada, con bastante hielo. Entonces, los dos comenzaron a mirar esa montaña. Y uno de ellos le dice al otro, qué lindo será llegar hasta esa montaña, hacia el pico más alto, y ver todo este panorama. No te gustaría, le dice. Entonces, el otro, sí, tienes razón. Así que, vamos a ver quién llega primero a esa montaña, ¿no le parece? Entonces, los dos niños, sí, buena idea. El niño rico le dice, yo voy a llegar antes que tú. Y el niño, por, le dice, no, yo también voy a llegar. Bueno, pues, vamos a ver quién llega primero. Así es que, los dos niños fueron a sus casas. El niño rico va y le dice a su papá, papá, quiero ir a esa montaña, por favor, llévame. Y el papá le dice, bueno, no tengo mucho tiempo, pero si quieres ir a la montaña, yo te lo voy a cumplir. Bien. Así es que el papá le alquiló un helicóptero y el niño se subió en él. Le dice, anda, llévalo hacia la cima de esa montaña. Entonces, el niño va hacia esa montaña, hacia el pico, y con ese helicóptero llega a la cima. Sin embargo, el otro niño, el pobre, va hacia su casa y ya en su casa le dice a su papá, quiero llegar hacia esa montaña. Entonces, el papá le dice, bien, hijo, yo no tengo mucho dinero, pero ten. Y le da un saco. Y en ese saco, en ese saco, había todo un equipo para poder escalar. Una soga, unas botas, una gorra, un chaleco, una mochila, un pico y todas las herramientas para poder escalar. Y le dice, anda, hijo, tú puedes. Así es que el niño estaba feliz porque su papá le había todo, todas las herramientas. Y el niño comenzó a caminar, a caminar hacia la montaña. Llegó a la montaña y comenzó a escalar, 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 agarrando su pico, agarrando su soga, comenzaba a escalar. De vez en cuando se cansaba. Y luego, descansaba. ¿No? Después de descansar un rato, nuevamente retomaba. Y seguía escalando, seguía, seguía. Y cada vez que iba avanzando, se daba cuenta que tenía ya un panorama mucho mejor, una vista mejor. Y seguía avanzando, escalando esa montaña, sudando la gota gorda y seguía avanzando. Y así pasó cerca de cinco horas. Cuando al fin llegó a la montaña, ahí estaba en la cima, se tiró, extasiado. Y vio el panorama muy grande, muy hermoso. Hasta que de pronto, se aparece su amigo, el que tenía plata, el que llegó con el helicóptero, y le dice. ¿Qué? ¿Tanto te has demorado en llegar? Señores, ¿qué nos trata de decir este cuento? Que hay personas que pueden llegar a la cima de manera muy fácil, pero no van a valorar el sacrificio de otros. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, aprendamos a sacrificarnos. El camino va a ser difícil. Está permitido descansar, pero no abandonar el objetivo. Tu objetivo es esa cima y llegar hacia él. Pero no, no abandonar ese objetivo. Descansa. Y vas a ver, hasta cuando tú, en un momento, converses con los demás, vas a decirle el sacrificio que hiciste para poder llegar hacia esa cima. Mientras que otras personas que llegaron mucho más rápido, por el medio más fácil, no tienen nada que contar. Así es que, aprendamos a ver el sacrificio. Y esa persona también, cuando ve otras personas que están haciendo lo mismo, para que alcancen sus objetivos, para que lleguen a la cima. Lo primero que va a observar es el sacrificio que le ponen para poder llegar al éxito. Espero que les haya gustado esta historia. También es uno de mis relatos muy bonitos. Y les digo, es un cuento, este sí es elaborado por mí mismo. Me gustó mucho, lo diseñé, porque quería demostrar eso. Que todas las personas nos sacrificamos por algo. Cuando tenemos metas, tenemos sueños, viene todo un esfuerzo. Y tenemos que sacrificar tiempo. A veces tenemos que sacrificar la dedicación a la familia. Pero siempre hay un porqué, una razón. Y ese es el objetivo. Bien, espero que les haya gustado este cuento. Hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que hacen daño. Y solo muy pocos son los que se dan cuenta que los daños que ellos hacen hacia los demás suelen ser tan inesperados, provocados. Pero ya cuando llegan con el tiempo o una etapa madura, se dan cuenta de los daños que hicieron, los amigos que perdieron, la familia que también perdió, porque sus actos les reflejan lo que verdaderamente son. Y a veces el arrepentimiento es muy tarde. Es muy tarde. ¿Qué hacer? Les voy a contar la historia del saco de plumas. Este era un hombre que había hecho daño a muchas personas, a los vecinos. Les debía dinero y nunca les pagaba. Inventaba cualquier excusa. Inventaba cualquier historia. También tenía sus familiares que le daban todo su apoyo, pero él, de igual manera, no brindaba o no correspondía al apoyo que le daba la familia. Siempre pensaba en sí mismo, era muy egoísta. Así también había hecho mucho daño a sus amigos. Bromas muy pesadas. Igual, dinero por aquí, dinero por allá. No se dedicó a hacer una profesión, a trabajar, no emprendió. Y se dio cuenta que poco a poco iba perdiendo a todos. Al final, se dio cuenta que ya nadie confiaba en él, ya nadie lo quería y no estaba cómodo porque en el fondo él se sentía solo por todo el daño que había hecho. Así que decidió ir donde un maestro. El maestro estaba ahí en su casa y este hombre le dice, Maestro, he hecho daño a muchas personas. Y que hoy en día me arrepiento, hoy me dan la espalda y no sé qué hacer. Dígame, ¿qué solución hay para eso? Entonces el maestro le dice, Bien, vamos a hacer un reto. Tráeme un saco de plumas. ¿Un saco de plumas? Sí, está bien. Así es que el hombre fue al mercado, compró un saco lleno de plumas, esas que se echan a las almohadas. Y el hombre fue contento con su saco de plumas hacia el maestro. Llegó a su casa, le dice, maestro, mire, aquí está el saco de plumas. Ah, qué bonito, muy bien. Bien, el reto es el siguiente. Quiero que salgas de acá y comiences a esparcir las plumas por todo el camino que va hacia el pueblo. Ah, ya, perfecto. Y luego regresa hacia acá. Perfecto, muy bien. Entonces lo lleva y comienza a esparcir, ¿no? Esparza, esparza las plumas hasta que en el saco no quedó nada de plumas. Regresó a la casa el maestro y le dice, maestro, mira. Ya, ya acabé con todas las plumas del saco. Entonces el maestro le dice, bien, eso es la parte muy fácil. Ahora viene el siguiente reto. Recoge todas las plumas que has esparcido en el camino y échalas al saco. El hombre se da cuenta, pero maestro, eso es algo imposible de realizar. Las plumas ya habrán volado y para allá, pero recoger todas las plumitas y echarlo acá, maestro, eso es difícil. El maestro le responde, así, de esa manera, son todos tus actos que has tenido con las personas que hiciste daño. Fue fácil para ti hacerles daño, pero reparar los daños es muy difícil como echar esas plumas al saco. Por eso, lo único que te queda es cambiar de actitud, porque mucha gente puede haber cambiado de vida, pero no cambiaron de actitudes. Así, señores, si tú has hecho daño a alguien, si eres creyente, tú orarás a Dios, le pedirás perdón. Pero el daño no es hacia Dios, sino es hacia tu prójimo. Es momento de reparar el daño al prójimo. Si te pediste un dinero prestado, no hay nada mejor que pagarlo. Y si es posible, págaselo con creces. ¿Por qué? Es muy importante corresponder el favor, porque ya hablamos acerca del sacrificio y esa persona se sacrifica por ganar ese dinero. Así tú también corresponde el sacrificio que ellos hacen. Aprende a valorar el apoyo que te dan, pero si tú eres como esa persona que arroja las plumas, no te va a importar, entonces toda la gente te va a dar la espalda. Y todo lo que hagas a partir de ahí, en ese momento, todo te va a ir mal, porque no sabes reconocer el apoyo ni el sacrificio de las demás personas. Así es que, a partir de ahora, trata de reparar los daños que has hecho a esas personas. Nunca es tarde, nunca es tarde. No solo es decir, perdóname, sino reparar el daño. Reparar esos daños. Bien, espero que les haya gustado. Como les digo, hay muchas personas que han hecho mucho daño, pero ahora es el momento de cambiar, pero reparando esos daños. Bien. Estamos en un mundo bastante cambiante. Estamos en un mundo en las cuales todos podemos cambiar. Pero también hay personas que viven en el pasado. Algunos han escuchado esa frase, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Eso está bien si hablamos de los valores. Pero el problema no está en la carencia de los valores, sino en la carencia de la práctica de los valores. En años anteriores o en generaciones anteriores, las personas, obviamente, practicaban mejor los valores de hoy en día. Hoy en día, debido a los medios de comunicación, ha aumentado información, las cuales alimentan todos los valores negativos. Todos los problemas que podemos tener, la infidelidad, la deslealtad. También podemos ver el egoísmo y muchas más. Que lo ven en cada momento y en vez de rechazarlos, estamos siendo parte de ella. Por eso, los valores sí podemos decir que en tiempos anteriores era mejor con las que vemos ahora. Pero si hablamos de tecnología, no, pues la tecnología avanza. Más bien nos estamos acomodando, esa nueva tecnología. Miren aquí, le estamos transmitiendo en vivo. Yo sé que muchas personas me están mirando en estos momentos. ¿Y a cuántas personas van a recibir estos consejos? Sabemos que no podemos salir a nuestras casas, pero estamos aquí, transmitiendo. Así es. Bien, les voy a contar la historia del cuentista. Es cortita. Resulta que este era un cuentista que le encantaba contar cuentos en plena calle. Así como acá en nuestro país tenemos a los comediantes, esos que cuentan chistes, la gente se reúne para poder escucharlo y divertirse un momento. Y luego piden dinero. En otros países son los cuentistas. Cuentan así cuentos de desarrollo personal, cuentos, fábulas, cuentos, mitos. Y de alguna manera aprendemos de ello. Acá también en el Perú lo tenemos, pero son muy pocos. Es momento de apoyar este arte, porque narrar cuentos también es un arte para que nuestros hijos, los niños, puedan aprender a través de la transmisión oral de estos mensajes. Muy interesantes, muy interesantes, por cierto. Resulta que este era cuentista que contaba cuentos. Y así tenía su público, se llenaba y a la vez recibía siempre, pues, su propina, ¿no? Y hacía dinero. Y recorría así de lugar en lugar. Inclusive recorrió fuera de su país. Sin embargo, la nueva generación empezaba a tener otro tipo de entretenimientos. Las tablets, el celular. Y ya no salían mucho a la calle. Ya no escuchaban sus cuentos. Porque él se sentía feliz donde niños y padres se sentaban a escucharlo. Sin embargo, él igual se paraba ahí en el parque y seguía narrando sus cuentos, aunque no tuviera público. Un niño que por ahí pasaba de casualidad, camino de su colegio a su casa, se detuvo a escucharlo. Pensó que era un loquito. Todo el mundo le decía, no, ese es un loco, ese es un loco. Pero él se sentó a escucharlo y pudo sentir, escuchar los mejores mensajes que lo decía a través de sus cuentos. Y el niño quedó impactado. Así es que regresó a su casa y le contó a su papá. Y le dice, papá, ahí en el parque he visto un hombre que cuenta cuentos muy lindos. Y los mensajes también son sorprendentes. Y el papá le dice, ah, sí. Recuerdo cuando tenía tu edad, hijo. Me sentaba ahí junto con tu abuelito y escuchaba esos cuentos. Son muy hermosos. Da pena ahora ver que él no tiene gente que le esté escuchando. O quizás ya conocen sus cuentos. Pero papá, yo no lo sabía. Sí, así es. Cuenta los mejores cuentos. Entonces el niño ya con esa información al día siguiente sale de su colegio. Y va al parque. Y otra vez comienza a escuchar los cuentos de este hombre. Así es que cuando termina de contar, el niño se le acerca y le dice, mi papá te conoce. Cuando él tenía mi edad, te escuchaba aquí sentado. Y me dice que así escuchaba tus hermosos cuentos. Y ahora, ¿por qué sigues contando cuentos si no hay nadie quien te escuche? Le dice. Y el cuentista le dice, mira niño, yo antes contaba cuentos para cambiar al mundo. Pero ahora, cuento cuentos para que todo este mundo de la generación que tú perteneces no me cambie a mí. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Todos tenemos talentos y habilidades. Por más de que mucha gente no lo reconozca, tú hazlo. Hazlo por ti. Porque sería negar tus talentos. A ti te gusta cantar, a ti te gusta hablar, te gusta narrar cuentos, te gusta escribir. Aunque a otros no lo valoren, hazlo por ti. Porque es tu talento. Jamás los falles. Así podrá haber personas que sí lo sepan valorar. Y basta que solamente sea una persona y siéntete feliz. De esa misma manera, seguimos transmitiendo a través de este grupo que hemos formado. En blanco, tenemos artistas, cantantes, clown, tenemos también cuentacuentos, tenemos cantantes, tenemos poesía. Todo con una finalidad de llevar entretenimiento y cultura a todos ustedes, los que nos están siguiendo en estos momentos. Y espero también que sigan compartiendo esta página a sus demás contactos. Lo que queremos es que la cultura siga viva, siga presente y que sí siga transmitiendo a todos. Porque no hay nada mejor que aprender por medio de esta cultura los valores que luego lo vamos a practicar en casa, en el colegio, cuando nosotros nos relacionamos con personas. Y qué mejor a través de estas historias, a través de todo ello. Nosotros somos un grupo y vamos a ir transmitiendo más y más arte y cultura para todos ustedes. Asimismo, también venimos preparando también un repertorio, un espectáculo, que muy pronto también, cuando de una vez se restablezca toda esta situación de las cuarentenas, de esta pandemia, nosotros ya podamos ir de lugares en lugares llevando este arte y cultura. Así es que les recomiendo seguir nuestra página, seguir ahí constantemente con toda la información que pongamos y véanlo y compártanlo. Y a su vez también ya estaremos informando de los posibles espectáculos que tengamos. Así es que lo único que les pedimos es que síganos y sigan compartiendo. Bien, señores, a todas las personas que me han escuchado el día de hoy, muchas gracias y estaremos muy pronto nuevamente con nuevas historias, nuevos cuentos para todos ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Mi nombre, ya saben, Cristian Gambini Iauri. Y si desean, también pueden seguirme a través de mi canal en YouTube con mi propio nombre, Cristian Gambini Iauri. Y así ustedes también podrán recibir los mejores consejos de desarrollo personal, profesional y desarrollo educativo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Gracias a todos.